En las elecciones del próximo año, el Partido Nacional está inscribiendo a 1.740.000 personas muertas o de los que viven en Estados Unidos y no vienen a Honduras desde hace muchos años. 1.740.000. El Partido Nacional solo tiene 200.000 votos, pero con ese 1.740.000 ellos vuelven a ganar las elecciones con fraude y yo lo estoy queriendo evitar desde ahorita. No hay ningún político que me esté apoyando. Pareciera no entender o tener algún acuerdo. Por eso invito a que ustedes hablen con toda la gente y difundan este mensaje. Cualquiera de ustedes, si es corrupto del Partido Nacional, se puede identificar en el lugar donde nació. Pero, digamos, si usted nació donde nació, en San Pedro, usted se registra aquí, pone su huella, pone su firma y le toman la foto y a usted le va a llegar la identidad San Pedro. Pero, usted se puede ir a registrar a San Manuel. En San Manuel le toman la foto, pone la huella y firma. Pero en San Manuel, si usted fuera corrupta, le van a asignar el nombre de una mujer muerta. Entonces, va a llegar una identidad también a San Manuel. Y usted va a poder votar con el nombre de la muerta en San Manuel. Y, por supuesto...